Yecapixcla, Feria de la Asesina y Tianguis Grande, 2014, del 16 al 27 de Octubre, no te lo puedes perder. El sitio informativo, con las noticias en el lugar y momento en que estas se generan. El sitio informativo. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Un placer que nos acompañe en una emisión más del sitio informativo. Una vez más estamos transmitiendo desde los jardines del tren interoceánico de Coautla, justo a espaldas de la estatua de Hermenegildo Galeana. Lo invito a quedarse con nosotros, tenemos mucha información que compartir con ustedes. Pero antes voy a saludar a mi compañero Rosendo Santos Merino. ¿Cómo estás? Bien Gaby Martínez, afortunadamente todavía vivito y coleando pese a estos estragos que ha traído la naturaleza. Simón se puso intenso y bueno ha estado ocasionando varios problemas en las costas de la República Mexicana. Pero también donde ha habido muchos movimientos es en el estado Guerrero, donde son localizados el cuerpo de 28 jóvenes que están tratando de investigar si son las personas que andaban buscando. A nivel nacional hay muchas cosas que platicar. En el estado pues ya inicia el proceso electoral para el año 2015. Entonces hay que estar muy atentos de todos los tiempos electorales más que nada. Pero también del tiempo, ¿cómo se van a comportar las lluvias? ¿Van a seguir? Exactamente, de acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, se continúa la alerta para el estado de Morelos por fuertes lluvias para las próximas horas. Pese a que Simón ya se degradó a tormenta tropical, este fenómeno que alcanzó la categoría de huracán 3 durante el fin de semana, ya hoy está siendo reportado como una tormenta tropical. Sin embargo, la alerta de fuertes lluvias para el estado de Morelos aún se mantiene. El Instituto Estatal de Protección Civil con sede en Tetela del Volcán alertó también sobre el riesgo de deslaves en el municipio de Tetela del Volcán a consecuencia de las lluvias. Así mismo señala que otro factor de riesgo es el uso de mangueras que se utilizan en aquella localidad entre las comunidades para el abastecimiento y la distribución del agua. Algunas de estas presentan algunas fracturas, algunas fugas, lo que genera que se acelere el proceso de reblandecimiento de la tierra. Por lo que está llamando a la población a mantenerse en estado de alerta y muy atentos de los reportes del meteorológico. Sí, bueno, los municipios que están en la parte baja del estado de Morelos resultaron afectados por las precipitaciones Tetela, Cuituco, Tlanepanta, Tlayacapan. Pero en ocasiones el río Cuautla se incrementó un poco, pero el río Yautepec nuevamente volvió a incrementarse, afectando a personas que viven muy cercanas a las barrancas. El río Yautepec, de acuerdo con la dirección de protección civil de aquel municipio, incrementó al 90% su capacidad, generó el desbordamiento a la altura de la barranca de Apanquetzalco, lo que de acuerdo a la dependencia dejó afectadas a más de 200 personas, alrededor de 60 familias, con una inundación de hasta 30 centímetros en los domicilios. Cuando intervinieron las brigadas de la dirección de protección civil de aquel municipio, también el gobierno del estado apoyó con sus brigadas a la comunidad y se exhortó a las familias que están ubicadas en zonas de riesgo a ser trasladadas al albergue, que se habilitó de manera temporal en las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social de aquel municipio. Hasta este momento, bueno, ya la situación es de calma en aquel municipio, el nivel del río descendió su nivel, volvió a su nivel horas después de la lluvia del pasado viernes. Durante este fin de semana, una vez más, continuó lloviendo en el estado de Morelos, sin embargo, el río se mantuvo estable. El problema es la acumulación de basura que se va arrojando al río, al lecho del río, y que va a ocasionar toponamientos como fue en un puente que está por ahí ya tiene muchísimo tiempo, ya las dimensiones necesitan ampliarse, se atraviesa un árbol que bajó debido a la acumulación de agua. El mismo problema se presenta en la barranca de Aguedionda, aquí en Cuautla, en donde una barda que fue construida hace mucho tiempo por José Solano, atrás de uno que se llamaba el restaurante Acapulco, frente a la base del ejército mexicano, se colapsa, ocasiona una como represa, y vuelve a incrementarse afectando algunos sitios como son las albercas privadas del balneario de Aguedionda. Se cayeron algunos árboles en la ciudad, también hubo la contingencia en las colonias que están en la parte baja, como en la colonia Mojadero, la colonia Morelos, porque hacia allá llegan todos los descargas de las aguas que corren por el drenaje de nuestra ciudad. Ese es el problema, en Ayala también una de las barrancas incrementó su causa y puso en riesgo a muchas personas, y por ello es que exhortaron el Instituto de Protección Civil del Estado de Morelos a extremar precauciones. Y sobre todo, como bien señalas, evitar arrojar basura, no solamente las barrancas, ríos y canales de riego, también en la vía pública cuando llueve toda esta basura es llevada hacia las coladeras, estas se colapsan, se desbordan, y pues por eso se generan las inundaciones. Hasta este momento solo hay pérdidas materiales, el saldo es blanco, no hay ninguna pérdida de vidas humanas, desafortunadamente, sin embargo, bueno, hay que estar muy pendientes de las lluvias que van a continuar festándose en el Estado de Morelos y en todo el centro del país. Así es el panorama que tenemos en el clima. ¿Qué les parece si hacemos un corte? Esto es el sitio informativo que hacemos desde la capital histórica del Estado de Morelos. Ya volvemos. En un momento continuamos. Yecapixtla, Feria de la Asesina y Tianguis Grande, 2014, del 16 al 27 de octubre, no te lo puedes perder. El Gobierno Municipal de Coautla por segunda ocasión hace entrega de 20 mil paquetes de útiles escolares gratuitos en 61 escuelas primarias del municipio, beneficiando y ayudando a la economía de los padres de familia coautlenses. Gobierno Municipal de Coautla 2013-2015, decisiones que transforman. Estamos de regreso en El Sito Informativo. Continuamos. El Sito Informativo, continuamos con ustedes amigos desde las instalaciones del ferrocarril interoceánico pacífico de Coautla, conocido comúnmente como el tren escénico, y pues para darle a conocer toda la información deportiva que se generó y buenas noticias que tenemos con Felipe Alcaraz. Buenos días. Así es, les deseo, muy buenos días. La verdad que sí hay muchas noticias, deportivas sobre todo, que es lo que nos interesa a nosotros, ¿verdad?, y a mucha gente. Resulta que no todo fue fútbol, también hubo otros deportes en el cual destacó México. Vamos a mencionarle que el equipo mexicano de gimnasia artística de varones obtuvo un lugar para asistir el próximo año al Mundial de Gimnasia Artística en Escocia. Un equipo que llegó al lugar 23 en esta competencia para clasificarse a este Mundial. Lo que quiere decir que después de 23 años, un equipo mexicano no asistía a una justa mundialista. Entonces, yo creo que es destacarse esta situación. Y que se había tenido buenos lugares, tanto en hombres como en mujeres. Sí, así es. Y la verdad que yo creo que es destacado esto, que se haya conseguido este pase. Ya lo vimos en el básquetbol, ahora lo vemos en gimnasia artística, que hay buenos muchachos que están haciendo bien las cosas y que se está trabajando bien, sobre todo en su federación. Ahí está esto de la situación del artístico, de la gimnasia artística. En automovilismo, porque a mucha gente le interesa el automovilismo, que sobre todo en la Fórmula 1, en el cual se llevó a cabo la décimo quinta competencia del año, allá precisamente en Suzuka, Japón. Ahí vimos a que este Lewis Hamilton, que es el líder de pilotos, se lleva al primer lugar con su poderoso Mercedes, que gana la competencia, una competencia muy rara, sobre todo porque está atacando un tifón allá a Japón. Y con esto, pues un mal clima, que inclusive entrevistaron al Checo Pérez y decían, no, yo no veía el carro de enfrente, ¿verdad? Deben tener una habilidad extraordinaria estos pilotos. Hablando de Checo Pérez, este llega en el décimo lugar, consigue un puntito, está punteando nuevamente este Checo Pérez, que es importante, con su, vamos, con una escudería que no es muy fuerte, pero que le está haciendo fuerte él y su compañero, llega en el décimo lugar a este Checo Pérez, Force India, es su constructora. Lo que quiere decir que ahí está, Esteban Guti Gutiérrez, que está en Sauber, llegó en la posición 13. Bueno, porque Sauber no es de los equipos fuertes, está haciendo buena competencia también. Este corredor mexicano. Y ya entrando, licenciado, al fútbol nacional, sobre todo, en la tercera división, ya vamos siguiendo paso a paso al Guerrero de Yecapistla. Tuvo un empate, mencionamos el viernes que iba a Zapata, empató a uno, pierde en penales 4 por 2, pero ahí va caminando, empieza el campeonato, es la jornada 2 del torneo de la tercera división. Y ya en la división de la segunda de nuevos talentos, en el grupo 1, pues vimos cómo Arroceros Cuauhtla fue a perder allá en México, en Ciudad Universitaria, pierde con Pumas, 3 goles por uno. Empezó ganando el equipo cuauhtlense, pero sucumbió contra este poderoso equipo que es Pumas, que ya está en los primeros lugares de la tabla general. Y que siempre ha sido muy bueno, bueno, ahí es cuna de grandes jugadores, la cantera. Sí, efectivamente, y suben a la división de honor, ¿no? A la primera división esos jugadores. Bien, vemos que los otros resultados, Universidad Autónoma de Hidalgo empata con Deportivo Nuevo Chimalhuacán, Centro Universitario de Fútbol, pierde con Selva Cañera. Este Selva Cañera es fuerte, es ya de los líderes del torneo. Va avanzando, va avanzando. Va avanzando, recordemos que fue campeón del torneo pasado, de clausura de 2014. Ahora quiere ser nuevamente campeón en este equipo Selva Cañera de Zacatepec, que juega el Agustín Coruco Díaz. Pumas pierde, perdón, gana con Cuauhtlán. Lobos Huap vence a Campeche 1 por 0, Universidad Michoacana derrota a América Cuapa, 3 goles por 2. Patriotas y Alebrijes empatan a 0. Ahí está la segunda división, Nuevos Talentos. Y en la división de ascenso, rápidamente le digo que Zacatepec pierde desafortunadamente su partido con Atlético San Luis, un gol por 0. A diferencia de los que están en la categoría anterior. Sí, así es. Muy diferente la categoría de la segunda división. Este Zacatepec no levanta, le faltaba un triunfo para calificar. Y ahora se le complica la calificación a este equipo de Zacatepec. Y ya en la división de honor, en la primera división de la Liga MX, Querétaro pierde con el equipo León dos goles por uno. Santos empata con Morelia a dos tantos. Después de ir ganando Santos 2 por 0, le empatan a dos. Este Morelia que ya tiene un nuevo técnico, el profe Cruz, ya puso orden y ya está haciendo mejores partidos. Para el sábado, Veracruz pierde allá en el puerto un gol por 0 con Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y en el Estadio Azul, la goleada de los cementeros de Cruz Azul ante las Águilas de la América. Cuatro goles por uno. Y yo le echaco esta derrota a la América porque no hubo buena disposición técnica de Mohamed. Se le fue el partido ya en los últimos minutos del encuentro y lo golean cuatro goles por 0. Ayer hubo una encuesta y fue muy raquítica la participación y yo les decía que no salieron porque los americanistas estaban llorando y no querían que le vieran los ojos rojos de que habían perdido. Sí, definitivamente. Yo creo que fue una dolorosa derrota para el americanismo. Sí. Que gana partidos, pero no gana el partido importante, que son los clásicos. Sí, sin embargo, no pierde la posición que tiene. No, definitivamente. Tiene 26 unidades. Atlas que ganó, llega a 24 puntos. Y Monterrey que empató, llega a 23 unidades. Esta, la tabla general, sobre todo que América sigue de líder, no creo que pierda el liderato. Fue un descalabro, una caída que es a tiempo para corregir errores para el americanismo. Ahora, Cruz Azul debe aprovechar esta victoria para levantar el ánimo e irse más hacia adelante. Está en la posición 8. Ya calificó hasta este momento. Pero faltan encuentros. Debe seguir con el mismo paso o más para superarse. Que no sea flor de un día, ¿verdad? Claro. Sin embargo, nuevamente vuelve a aparecer el arbitraje. Sí, el arbitraje estuvo a favor. Yo creo que son errores de apreciación de los árbitros que quieren pitar bien y se presionan. Así lo considero yo. No creo que haya mala fe o dolo para arbitrar en contra de algún otro equipo. Se vio también en el equipo con Puebla y Toluca, con el León, un penalti que no marcaron. Otros que sí marcaron, que eran fuera de la cancha. Y bueno, errores que estuvieron cometiendo. Ya también hay inconformidades por parte de los señores. Árbitos de la Comisión Disciplinaria también se está poniendo... Pero en contra, en lugar de corregir y de sancionar a los árbitros, llamar la atención. No, está sancionando, llamando la atención a quienes los critican. Sí, definitivamente. Vimos ese partido precisamente con Toluca, contra Puebla. Se dejaron de marcar tres penales, ¿verdad? Así de sencillo. Inclusive, admonestaba a los que se dejaban caer. Yo creo que ahí la Comisión de arbitraje debía apretar tuercas, reunir a todos los árbitros y leer la cartilla. Y ahora dicen Chivas a descender, ¿no? Sí, definitivamente. Está muy mal. Esa derrota, perdón, sí, derrota con Atlas, uno por cero, que la verdad los deja ya en la lona. Sí. José Manuel de la Torre dicen que puede llegar, pero llegó a la Ciudad de México y diciendo, yo no, todavía no me arreglo. Así es que vamos a esperar hoy, porque deben de asignar técnicos. Técnicos. ¿Verdad? Ayer estuvo Ramoncito Morales y que al final del partido criticó fuertemente a Ángel Reina, ¿eh? Sí. ¿Qué quiere decir esto? Que Ángel Reina debe ponerse las pilas, porque para salvar al Guadalajara deben estar todos por una misma causa. Claro, claro, así debe de ser. Y bueno, mientras no, también arregle sus problemas Jorge Vergara. Sí, definitivamente. Jorge Vergara ya dijo que le deja toda la responsabilidad a Néstor de la Torre, va a hacerse cargo, él ya no va a intervenir, ojalá y así sea, y que tenga buenos resultados Néstor de la Torre. Es un gran directivo, lo ha demostrado con la selección mexicana, es muy serio, sabe lo que hace y ama al Guadalajara, porque de ahí salieron todos los de la Torre. Y yo creo que eso es muy importante, que quieran al Guadalajara para sacarlo adelante. ¿Qué más tenemos en deporte? Hasta el momento es todo, licenciado, toda la información, ahí en gradas de, al minuto, en la noticia. Correcto. En Twitter. Esto es el sitio informativo de Felipe Alcaraz, quien le lleva a usted la noticia oportuna de todo el deporte. Gracias, excelente semana. Igualmente. Vamos a hacer un corte. En un momento, continuamos. Así que, gracias pues a esas sesiones, gracias a la colaboración y a la organización también de los créditos, no créditos, perdón, a los apoyos que se requirieron. Hoy ya tenemos un elevador extraordinario de otros pasajeros para uso exclusivo de personas con discapacidad por alguna limitación física, o que por su halago, por su condición, así lo requieran. ¡Buenos días! El gobierno municipal de Coautla por segunda ocasión hace entrega de 20 mil paquetes de útiles escolares gratuitos en 61 escuelas primarias del municipio, beneficiando y ayudando a la economía de los padres de familia coautlenses. Gobierno municipal de Coautla 2013-2015. Decisiones que transforman. Estamos de regreso en El Sito Informativo. Continuamos. Yecapixcla, Feria de la Asesina y Tianguis Grande, 2014, del 16 al 27 de octubre. No te lo puedes perder. Y ya donde se están preparando es el municipio de Yecapixcla. El presidente municipal de este lugar, Refugio Amaro Luna, de manera conjunta con las autoridades del gobierno del estado de Morelos, dan a conocer ya la lista oficial, el cartel artístico que se va a presentar en esta Feria de la Asesina y Tianguis Grande de Yecapixcla. El presidente municipal, acompañado de algunos funcionarios municipales, dieron a conocer las medidas de seguridad que se van a implementar por parte de las autoridades federales, las estatales y las municipales. Van a tener de alguna manera cerrada el municipio para que haya tranquilidad y no ocurra ningún incidente. La Refugio Amaro Luna dice que el año anterior recibieron a 600 mil visitantes y ahora esperan recibir un millón, un millón. Y bueno, ahí está la participación de la ciudadanía también para que de manera responsable no alteren el orden y puedan llevarse a esto con gran tranquilidad. Jaime Álvarez Cisneros, también por parte de la Secretaría de Turismo del gobierno del estado, pues da todo el apoyo y respaldo a las autoridades del municipio de Yecapixcla. Dentro de los atractivos que estarán, pues estará Lila Downs, estará presentándose en el municipio. Y hay eventos que van a ser en el Teatro del Pueblo y que van a ser, que estarán instalados en el Zócalo y por otro lado los que estarán en la Corraleta. Serán colocadas sillas, ahora todas las medidas de seguridad. Así que la invitación para que usted vaya al municipio de Yecapixcla. Ya con toda oportunidad, pues nosotros le estaremos dando a detalle las fechas y cuándo se van a estar presentando. Salud afectuoso para todos los amigos de Yecapixcla. Así es, y estos eventos que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Yecapixcla para reactivar la economía de aquel municipio, pues enmarcados en esta feria ya tradicional de la que, como bien señalaste, les estaremos dando a conocer en emisiones futuras de este espacio informativo para que conozca la fecha, los horarios y asista. Lila Downs tuvo una muy buena presentación en el municipio de Ayala. Una importante participación de muchísimas personas, más de 10 mil personas que se dieron cita para disfrutar del evento artístico organizado en aquel municipio. Y pues se espera que un número similar, incluso mayor, esté en Yecapixcla durante la presentación de Lila Downs. Este evento que está realizando en Yecapixcla es por el apoyo económico, el recurso que destinó la Conaculta, el Consejo Nacional de Culturas a nivel federal y que además colocaron una iluminación, colocaron sillas. Si usted va a acudir a estos eventos, llegue temprano, no esté apartando porque se presentaron varios enfrentamientos ahí en el municipio de Ayala, debido a que la gente apartaba 10 o 15 sillas. Entonces, llegue temprano, quiere usted disfrutar de estos espectáculos. Pero bueno, cambiamos de información porque hay que atender también la visita que tenemos de algunas autoridades federales, delegados que vienen a dar las acciones que están realizando. El delegado de la Secretaría de Desarrollo Social en Morelos, Jorge Mipo Caranza, hizo un recuento, un balance de los distintos programas y acciones que se han realizado en Cuautla y la zona oriente, en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre. El pasado fin de semana el funcionario estuvo con medios de comunicación local, donde dio a conocer los resultados de esta cruzada. destacó también los apoyos que se han dado a los adultos mayores a través de la pensión 65 y más, y el programa Seguro de Vida para Jefas de Familia, que son de los dos programas que está impulsando fuertemente el gobierno federal para apoyar a estos dos sectores de la población considerados como vulnerables. En entrevista, Jorge Mipo Caranza asegura que esta delegación ya se está preparando para el próximo año electoral, en el 2015, y señala ahora todos los beneficiarios del programa van a tener derecho de audiencia, con lo que pretenden evitar el mal uso de los programas sociales. Escuchemos lo que declara Jorge Mipo Caranza. Hay mucho que hacer todavía. Estuvimos en la etapa fundamental de organización. Hoy tenemos una estructura social de comités comunitarios muy importante, porque lo que la Cruzada busca precisamente es la organización y el empoderamiento de los ciudadanos. Y en la solidaridad de muchos organismos y dependencias que estamos trabajando, hemos generado fe de servicio aquí con todos los delegados federales. de hecho están trabajando diferentes dependencias, con programas distintos, desde comedores comunitarios, desde puertos familiares. En fin, creo que la suma de programas, no sé decir, que ha resultado de gran importancia para la población de Huautla, que sea contra el hambre. Cada día va incrementándose, cada día ha ido mejorando. Hay una buena coordinación con el municipio, que también ha incorporado sus programas y sus recursos con los nuestros, y hemos dado respuesta a demandas ciudadanas. ¿En cuanto a este derecho de audiencia que ya tienen los ciudadanos? Lo que se busca es que ningún beneficio del programa social sienta que se le quitó un programa injustamente, que pueda acudir para que su caso se revise. Estamos abiertos. Como dice la secretaria Robles, nunca más una mujer o un hombre que le quite un programa social por razones electorales o partidistas. Lo que se busca es que los programas sociales generen la certeza con los ciudadanos y nadie los condiciona por tenerlo. Son programas del Estado mexicano, gobierno mexicano para quien lo necesite. Pero debe ser permanente la transparencia de los recursos de los programas sociales. Tenemos que trabajar en esa cultura que hay gente de España de nueva generación, donde cuando la gente tenga más información y conozca que son gratuitos, que son derechos, vamos a evitar intermediarios, vamos a evitar manipulaciones, y vamos a evitar uso indebido por gente, de cualquier manera. Y bueno, ahí también se le preguntó sobre cómo se va a brindar precisamente a proteger, a blindar, para que no vayas a ser mal usados todos estos recursos económicos que destina el gobierno federal. Pero Marta Solé Valois, ella es la coordinadora ahora de Pueblos Indígenas y también se platicó con ella. Consideró que los pueblos indígenas de Morelos requieren el total apoyo para salir del rezago que asegura todavía enfrentan, sobre todo en materia de salud educativa e infraestructura. Señala que hay esfuerzos gubernamentales por apoyar a los pueblos indígenas de Morelos, sin embargo, bueno, dice que todavía son insuficientes. Ella refiere que fue alguna de las iniciadoras de estos municipios indígenas, pero que también pues algunas de las comunidades ya están olvidando sus lenguajes. Dice que solamente los que están un poco más dedicados a preservar sus costumbres, sus tradiciones, su idioma es Cuetepec, en el municipio de Temisco. Y sobre todo dice los adultos, los adultos mayores quienes siguen luchando por preservar sus tradiciones, sus costumbres y en los jóvenes, señala, lamentablemente ya se han visto influenciados por los medios de comunicación, la introducción de las tecnologías, el uso de computadoras, de internet. En ellos, señala, se ha perdido un poco la identidad indígena, incluso en lo que es la preservación de la lengua náhuatl. Señala que en Morelos hay 31.388 hablantes, lo que representa solo el 2% de la población total indígena del estado de Morelos. Y en este sentido, pues considera que todavía es insuficiente el esfuerzo que hace el sector educativo por la preservación de la lengua madre. Mira, en Morelos y en México, los pueblos indígenas todavía tienen muchas carencias. No podemos desconocer los esfuerzos que se están haciendo en cuanto a programas más específicos, pero todavía hay mucho, mucho, mucho que hacer. No están resueltos los problemas de las comunidades indígenas, definitivamente. En algunos pueblos están, los jóvenes sobre todo, están perdiendo esa pertenencia, ese orgullo de pertenencia, el idioma, las tradiciones, las formas de curarse. En muchos aspectos, los jóvenes principalmente se están alejando de su identidad. No así de los viejos, que todavía están ahí, que la partera, que el huesero, que el que sabe usar las plantas micinales, el que quita el susto. Ya hay pocos, ya hay pocos en los pueblos indígenas. Y eso es una tradición milenaria, que a los jóvenes ya no les atrae. Soy pionera de la defensa de los derechos indígenas. Precisamente esta autonomía nos va a permitir decir esto sí, esto no, porque nos están quitando nuestras tradiciones. Nos están invadiendo campos que tradicionalmente nos dan estructura. Nos dan estructura. El derecho autóctono es también de tomarse en cuenta. La autonomía indígena nos permitiría tener propios recursos encaminados a cosas concretas, sin que nos toquen la identidad, el respeto, la cosmopercepción que los pueblos indígenas tienen. Por supuesto que lo apoyo, y por supuesto que lo avalo, y por supuesto que lo seguiré apoyando. En otra información, y bueno, desde cuánto tiempo estuvieron insistiendo que se llevara a cabo este referéndum, esta consulta, que se le preguntara a la ciudadanía si estaban de acuerdo o no, con que continuara Graco Ramírez Garrido Abreu como gobernador del Estado de Morelos, al frente de este, del Poder Ejecutivo. Sin embargo, hubo muy poca participación. El día de ayer se instalaron diferentes casillas o urnas para recibir los votos. Aquí, por ejemplo, en Puente de Isla hubo muy poca participación, al igual que en Cuernavaca. Ellos consideran que el día miércoles estarán dando resultados finales. Sin embargo, al terminar el cómputo, Raúl Arechiga Romero y los integrantes de esta comisión, aquí en el municipio de Coautla, ellos tuvieron como votos para que sí continúe Graco Ramírez, 45 votos, fueron 20 votos nulos y 2.724 dicen que no, que Graco Ramírez no debe continuar como gobernador del Estado de Morelos. Así es, una baja participación en esta encuesta que se lleva a cabo durante el fin de semana. Generalmente, bueno, esto nos habla que la ciudadanía tal vez no estuvo informada del ejercicio o que consideran que están motivados por intereses políticos, sociales, que a veces son ajenos a las necesidades de los morenos. Sí, claro, y mira, coincidió con una visita que hizo en la ex hacienda del hospital. El presidente nacional del Congreso Ciudadano, viene de Monterrey, y el señor Lozano fija su posición, dice que son buenos que mientras no intervengan por partidos políticos, recuerdo por lo que tú dices, ¿no? En cuanto tocan ellos algo, de inmediato lo hacen como el estómago, utiliza otras palabras, ¿no? Es muy florido para utilizar, Gilberto Lozano, sus posiciones. Y bueno, platicamos con Raúl Arechiga Romero y esto fue lo que nos dijo de esta consulta. En Cuautla nada más tenemos 2.724 por el no, 45 por sí y 20 abstenciones. ¿Cuáles son los municipios donde tienen ustedes la coordinación solamente en Cuautla? No, está ahorita Ocuituco, Yecapixtla, Tetela, Ayala, en Ayala está en Ananecuilco, Ciudad Ayala y Tenextepango y la Colonia de la Puebla de Oreria. ¿Cuándo usted tendrá los resultados de todo el estado? Probablemente mañana, mediodía. Bueno, yo creo que el resultado es positivo para la comunidad, puesto que ahí se ve cómo realmente la gente está dispuesta a que el gobernador no siga con nosotros. ¿Cuál es el sentido de las personas que iban a emitir su voto? Este, coraje, resentimiento, este, mucha incapacidad de poder laburar o sacar cosas positivas de ella. ¿Ahora qué procede? Bueno, lo que procede es tener el conteo, seguir adelante, yo creo que hay que hacer conciencia ciudadana y que realmente las autoridades tomen en cuenta esta situación, que vean que realmente la gente no está de acuerdo con lo que está pasando en el estado. ¿En esto tiene que haber algún partido político? Realmente ahorita este es un movimiento ciudadano, es lo que estamos manejando, no tenemos ningún partido por el momento, no estamos manejando nada políticamente, esto es un conteo ciudadano 100%. Y bueno, ya será a nivel estatal cuando el miércoles nos den a conocer los resultados finales. Y ya para cerrar la información, quienes sesionaron también este sábado, fue la barra de abogados del estado de Morelos que preside Alejandro Smith. Ellos estuvieron en un restaurante en Las Golondrinas, donde nosotros somos transmitidos desde las 9 de la mañana, eran las 2 de la tarde y no terminaban su sesión. Dentro de los puntos que lograron consensuar ahí, fue que le tomaron la protesta ahora como secretaria a Marielena Galindo Galeana. Es una abogada que ha sido agente del Ministerio Público, que ha sido actualmente ex juez en Yautepec, en el quinto distrito judicial. Y es como se llevaron a cabo, sacaron diferentes puntos, llamadas de atención para algunos integrantes de la barra, que en ocasiones se van con las declaraciones y que dicen que no se vale estar denostando. Dentro de los abogados, estaban esperando la visita de la magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia, Nadia Luz Lara Chávez. Ella, no en su calidad de presidenta, claro, no se puede quitar la investidura, sino como integrante de la barra. Estuvo José Manuel Isasmendi Tapia, estuvo el licenciado José Luis Oriostegui Salgado, mucho Roberto Manjarres Aranda. Fueron aproximadamente más de 100 abogados los que se reunieron en esta ciudad. Y con esta información nosotros nos despedimos. José, un placer estar contigo, amigo. Los invitamos a estar pendientes de una emisión más del sitio informativo. Transmitimos con muchísimo gusto desde las instalaciones del ferrocarril interoceánico Pacífico de Cuauhtla. El saludo afectuoso de mi compañera Cintia Chanona y de Juan Manuel Vivar Díaz. Adiós. Yecapixcla, Feria de la Asesina y Tianguis Grande, 2014, del 16 al 27 de octubre. No te lo puedes perder. Por el momento estás bien informado. Te esperamos en la próxima emisión de El Cito Informativo. ¿Qué esperas? Únete a nuestras redes sociales y mantente bien informado. Búscanos en Facebook como El Cito Informativo o facebook.com, diagonal, El Cito Informativo. Twitter, arroba, El Cito Informa. Suscríbete también a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com, diagonal, El Cito Informativo. Y nuestra página de Internet, www.elsitoinformativo.com. El Gobierno Municipal de Cuauhtla por segunda ocasión hace entrega de 20.000 paquetes de útiles escolares gratuitos en 61 escuelas primarias del municipio, beneficiando y ayudando a la economía de los padres de familia cuautlenses. Gobierno Municipal de Cuauhtla 2013-2015. Decisiones que transforman. Decisiones que transforman.